amigos de youtube sean bienvenidos miren vimos un vídeo donde sandra se cogió un dinero que le arrancó de la mano a tacha un poco de cosas ya bueno y también la gente miren yo vengo a hacer el vídeo sabe por qué porque la gente está molesta dicen morelia deja de meterte la vida de sandra de andarle molestando deja estar insultando porque supuestamente morelia le estaba gritando y para qué quieres tu dinero que quieres para pagar para que los hombres te chimen que mira que tiene que venir pelón que ni siquiera porque lo van a dejar un mes más a pelón allá un mes más lo van a dejar en el centro de rehabilitación de alcohólicos para que tal vez la ballena azul no sabe qué cosa es eso hay dices que está él no está en un manicomio porque la china dijo que estaba en un manicomio que lo había llevado a un manicomio ahora resulta yo no sé qué porque la gente tiene no tiene cerebro cómo van a creer que van a llevar a un manicomio ahora la ballena dice que está en una especie de iglesia está en un centro de rehabilitación de alcohol alcohólicos anónimos y ahí en los alcohólicos anónimos te hacen rezar todos los días y no hay ahí si la ballena no es que luís ya estado ahí por eso sabe oigan hay gente estúpida y necia todavía ahora lo van a dejar un mes más a pelón para porque sandra poder le da todos los días y me imagino que el tú a todas todas las gente de ahí la la chima todos los días por eso quieren un mes más para darles pues cuando venga pelón está es lo que está ese ese cangrejito y amigos miren saben por qué la morelia insulta a la sandra porque morelia anda solo hostigándole la vida a la sandra porque la morelia anda solo controlándole la vida a la sandra y la gente se pregunta por qué tanto odio contra la sandra pelón la chimaba a la morelia no se acuerdan cuando andaban borrachísimos los encontraban a la morelia a la nora andaban juntos los tres por qué porque pelón la chimaba por eso que que morelia se mete a defenderlo al pelón y cuida los intereses de pelón porque el pelón el pelón la chima a ella la chimaba la chimaba y la seguirá chimando o qué cree que usted que se agarran a tomar y se quedan por ahí los tresitos o a veces los dos y dicen ah no que solo estaban tomando nomás y somos compañeros de chupa y están solo tomando y nada más y eso no pasó nada mentira que esos borrachos se ponen a chimar ya con tan borrachos se chiman entre ellos toditos y que la morelia diga que no se la chimó el pelón mis huevos no solo el pelón sino que todos todos de ahí se la han chimado así que amigos por eso es que morelia defiende y le tiene tanto odio a la sandra ya por qué porque el pelón la chimaba a ella con el cuento de que andaban tomando por ahí quedaban hasta que no podían ni caminar y ya habían toda la noche chimando y la gente pregunta ay por qué la morelia tanto odia a la sandra por qué hace eso por qué lo hace el otro por qué el pelón la chimaba y me imagino que también la chimaba la nora así que amigos por eso es que van a dejar un mes más a pelón encerrado para poderla chimar bien 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 para darle gusto riendas al cuerpo a los bajos instintos yo me imagino que en eso también anda metidito tacha y tacha que no se haga el santo porque me imagino que también ahí ya cuántas veces ha comido el tuga cómo se llama ese otro que anda ahí bueno ahora que salga pelón se va a armar un relajo porque ahí van a comenzar a decir ah no es que Julano de tal se la chimaba la sandra cuando tú estabas encerrado que Julano de tal se la comió la sandra cuando tú estabas encerrado y ahí se van a venir los problemas ya entonces amigos la sandra tiene cara de de que le gusta chuparla si se la nota nada más en esa mirada que le encanta chuparla amigos entonces la sandra tiene cara de chimador sí sí y eso no lo ha dicho en la cara mismo a pelón se lo ha dicho cuántas veces entonces amigos van a chimarla un mes más a la sandra así que ya sabe que pelón tiene que aguantar los cachos un mes más y me imagino que por eso que ellos están prestando dinero prestando dinero para que vayan a pagar para que lo tengan un mes más para poderse dar gusto y me imagino que hasta entre ellos mismos reunieron todos los chimadores para poder pagar un mes más para poderlo tener allá encerrado mientras ellos se dan gusto acá con sandra comiéndose así que amigos ese es el problema porque la morelia odia a la sandra y le le hace la vida imposible porque el pelón la chimaba contaban borrachos amigos que opinan ustedes comenten suscríbanse pues y nos vemos en otro video de otros chimadores más y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos